¡Eres argentino! ¡Eres argentino! ¡Deben ser verdad! ¡Hazlo por la Argentina! ¡Eres argentino! ¡Es vacuno y chamón, Perú! ¡Es vacuno y chamón, Perú! ¡Es argentino! ¡Es despertó! ¡Y ahora y lucha! ¡Es vacuno y chemom, Perú! ¡Es vacuno y chamón, Perú! ¡Es vacuno y chamón! ¡Hazlo por la Argentina! ¡Hazlo por la Argentina! ¡Argentina! 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 Aguante el campo, aguante el cambio, aguante el cambio. Aguante el campo, aguante el cambio, aguante el cambio, aguante el cambio.